Desata el saludo de muchas personas que se acercan para recibir y estrechar su mano con el actual mandatario provincial. Lo estamos viendo ingresar al hall central de la escuela número 1 y de a poco se va acercando a la mesa que le corresponde. Estamos hablando de la mesa 1033, distrito Chubut, circuito 98, Comodoro Rivadavia Sur Centro, es la mesa 1033 de la escuela provincial número 1. En estos momentos el gobernador ya está en la mesa que le corresponde saludando a las autoridades de mesa y disponiéndose para emitir su voto. Y reiteramos, estamos saliendo en vivo con la producción de asistencia técnica de Canal 9 y por la pantalla de Canal 7, la televisión pública para toda la provincia del Chubut. Luego de ingresar al cuarto oscuro, el gobernador va a dialogar con la prensa. Hay una gran cantidad de colegas apostados en este lugar, colegas locales de aquí, de la ciudad capital del petróleo, pero también colegas nacionales. Aquí está presente la televisión pública nacional, América TV, Canal 13, sumados a la cobertura local de toda la prensa de aquí, de la penca del Golfo San Jorge. En estos momentos el gobernador está haciendo su ingreso al cuarto oscuro. Este es el aula número 6 de la escuela provincial número 1, es la mesa 1033. Y ya se encuentra el gobernador de la provincia y candidato a la reelección, Mariano Arcioni, en el interior del cuarto oscuro. Cuando salga, emitirá su voto, depositará su sobre en la urna y luego se va a dirigir a la prensa, así ha quedado establecido. Y es lo que estamos esperando aquí con el resto de los colegas. En estos momentos emite su voto el gobernador, deposita su sobre en la urna y por supuesto las fotos de rigor para la prensa y el contacto con aquellos que también quieren llevarse este recuerdo e inmortalizar en alguna imagen el voto del gobernador de la provincia del Chubut. Luego de emitir su voto nos preparamos junto con el resto de los colegas, porque necesitamos también hacer espacio y lugar para que la mesa siga desarrollando su tarea de manera normal y no afectar al resto de los votantes que también van a llegar a este lugar. Nosotros nos acercamos. Comenzó todo con normalidad, virtual, se abrieron todas las escuelas sin ningún tipo de inconveniente, las mesas. Y bueno, muy feliz que haya llegado este día. Se está celebrando, como ha estado así, con normalidad, un día de fiesta. Es el lugar cívico más importante que tenemos los ciudadanos. Y un día democrático. ¿Las iniciativas personales del gobernador? ¿A partir de lo que fue su gestión? ¿Cómo cree que llegan? Muy bien, muy sólido, muy bien, muy contento. Hemos tenido las PAS una excelente ratificación a la gestión, así que muy bien. ¿Y en final espera reforzar estos resultados de las PASO? Sí, tengo mucho optimismo, pero claro que sí. Así que vamos a esperar con tranquilidad. Sí, a las 20 horas vamos a tener ya más o menos algo más certero, así que vamos a estar seguramente... Bueno, ahora en este último tiempo usted fue muy crítico del gobierno nacional. Y el gobierno nacional dice que a Chubut se le ha ayudado mucho. Y así sus rivales también le dicen, bueno, que la provincia se ha endeudado mucho también. ¿En qué nos endeudamos? ¿En qué nos endeudamos? Es lo que dicen todos los candidatos. Bueno, tendría que averiguar un poco mejor porque la provincia desde que nos hicimos cargo de la gestión, de la continuidad, la provincia nos endeudó en un solo centavo. Al contrario, venimos pagando todas y cada mes de nuestras obligaciones. Y uno no es crítico con el gobierno central, sino que uno fija su postura y defiende la provincia como lo tenemos que hacer. ¿Qué es su visión del acercamiento de Maza al kirchnerismo? ¿Perdón? ¿Su visión del acercamiento de Maza al kirchnerismo? Es una postura del gobierno central que se están tomando. Nosotros nos enfocamos desde la elección en la provincia, y ya lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, nosotros vamos a defender la provincia como viene quien gobierne. Hoy la prioridad, y va a seguir siendo la prioridad la provincia del Chubut. ¿Sigue siendo su referente Maza a nivel nacional? Maza es un gran amigo, pero te reitero, nosotros vamos a defender a la provincia, gobierne quien gobierne. Eso que tiene bien claro, y nuestra única prioridad, y nuestra única, justamente, prioridad y exclusividad es la provincia. ¿Es un partido provincial? Es un partido, ustedes saben muy bien que es un partido provincial, compuesto por un frente electoral, partidos provinciales, vecinales, y eso es lo que vamos a sostener. ¿Ve la posibilidad de la unidad del judicialismo, del gobernador, de aquí en adelante? Se verá cómo van estas semanas, seguramente se van a tomar las decisiones, y se verán con respecto al gobierno nacional, te reitero, nosotros estamos concentrados por la provincia. ¿Y cuándo va a tomar una decisión respecto al candidato a presidente que va a apoyar el gobernador? Nosotros vamos a tener nuestra postura como frente provincial. ¿No van a llevar candidatos? No, vamos a evaluarlo seguramente con la mesa, eso lo veremos en la semana. ¿El gobernador es mucho consentido en las PASO? ¿No notan que esto va a cambiar el día de hoy? Nosotros tuvimos 69%, casi 70% de votantes, siempre la provincia anduvo entre el 70% y el 73%, son 2 o 3 puntos menos, pero esperemos que vengan a votar, como lo he manifestado en distintas oportunidades. Hoy es el deber cívico más importante de todos los ciudadanos. Bien, que vengan a votar porque el voto legitima, arreglamos las voces, es muy importante para todos los vecinos y para toda la ciudadanía el voto. ¿No? ¿El desdoblamiento de las elecciones que se accedió en este bajo porcentaje a la...? No, no porque es un desdoblamiento. Nosotros fuimos la primera provincia que tomó justamente la medida de desdoblar las elecciones y así lo han ratificado y después nos continuaron 17 provincias. Un día que no tienen ningún tipo de incidencia. Gobernador, las distintas provincias se fue dando el triunfo de los oficialismos. Gobernador, ¿cómo cree que se plantea de aquí a la elección presidencial si se siguen repitiendo estos resultados? Bueno, lo que está marcando a las claras es el posicionamiento y la defensa de las provincias. Sí, las provincias, sobre todo las provincias patagónicas, que se han sentido y que nos sentimos totalmente por fuera de un federalismo, de un verdadero federalismo. Entonces la defensa de las provincias, de la soberanía, de la autonomía de las provincias, me parece que están marcando a las claras qué es lo que hoy quieren cada uno de los vecinos. ¿Cómo continúa su vida? Tranquilo, vamos a estar recorriendo algunas escuelas, en el día almuerzo con familia, luego recorrer y luego esperar los resultados con tranquilidad. Más allá de las ciudades de hoy, mañana hay entregas de vivienda, todo aquí en Comodoro, ¿no? Mañana continuamos como corresponde, mañana vamos a tener una reunión de gabinete, entrega de vivienda, continuar trabajando como lo venimos haciendo. Bueno, los páginas con respecto a la deuda. Esta va la palabra del gobernador de la provincia. Ha sido un trabajo intenso aquí porque muchos medios de prensa, estábamos expectantes de las palabras del gobernador. Así ha transcurrido entonces, desde la escuela número uno, el voto del gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, y luego, posterior a emitir su voto, emitir su sufragio, el diálogo con la prensa, no solo la prensa local, sino también la prensa nacional que está siguiendo de cerca esta elección en la provincia de Chubut. Recordemos que se suma también a otras elecciones en otras provincias, en una jornada, la de hoy, muy particular para todo el país. Reiteramos entonces, aquí en la escuela número uno, ya ha emitido su voto el gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, y en estos momentos sigue saludando y hablando con la gente que ha venido aquí a este lugar, al hall central de la escuela provincial número uno, para presenciar este momento, el voto del gobernador de la provincia, Mariano Arcioni. Recordamos entonces, hemos hecho esta cobertura con el trabajo de Canal 9 y también para toda la provincia del Chubut, a través de la pantalla de Canal 7. Marcelo, te saludo desde aquí, y por supuesto, expectantes para el resto de la jornada, porque después de la serie de la tarde comenzará, sin duda, una maratónica emisión de la televisión pública para todo el Chubut, siguiendo los resultados, siguiendo el acontecer, y todo lo que va a ir dando como resultado esta jornada electoral que estamos viviendo en la provincia del Chubut. Marcelo, te saludo desde aquí, y dame un ok respecto a la recepción que han tenido de esta cobertura aquí en Comodoro Rivadavia, desde la escuela provincial número uno. Bien, fantástico, Martín, un gusto haberte tenido del otro lado de la pantalla, haciendo el reflejo de lo que ha sido la votación del gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, preguntarte, obviamente a la tarde también estaremos en contacto seguramente con lo que sucede allí, porque sin duda alguna ya está todo el equipo periodístico del canal, apostado también en la ciudad de Comodoro Rivadavia, como así también en las distintas ciudades de nuestra provincia.